Aplicación de flúor en altas concentraciones mediante el uso de barniz o laca. Para ello es recomendable realizar un aislamiento relativo con torundas de algodón o bien utilizar un abrebocas, el cual nos va a facilitar un campo más amplio tanto de visión como de trabajo. Colocado el abrebocas, se procede a secar bien las piezas para una mejor absorción del flúor. Es importante destacar que la aplicación del flúor debe realizarse después de haber realizado una profilaxis. Una vez secas las piezas, se aplica la laca o el barniz en un vaso Dappen. Y con el pincel se va aplicando a todas las piezas, haciendo especial hincapié en las caras oclusales de premolares y molares. Es preferible esta aplicación realizarla por sextantes. Una vez aplicado la laca o el barniz, se deja secar en torno a los 40-45 segundos. Se retira el abrebocas y se le recomienda al paciente no comer ni beber en una o dos horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!